Aquí suena Salsa Octavio, el campeón y piquito Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací Estuviera arrepentido de no haber nacido allí Yo no tengo la culpita, oigan queridos hermanos De nacer en esa islita y de ser buen borincano Como yo no soy de piedra, algún día moriré Y a mi tierra borinquena, mis despojos le daré Enterradme donde quiera, pero si en mi borinquen Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací Estuviera arrepentido de no haber nacido allí Yo no tengo la culpita, oigan queridos hermanos De nacer en esa islita y de ser buen borincano Como yo no soy de piedra, algún día moriré Y a mi tierra borinquen ya, mis despojos le daré Enterradme donde quiera, pero si en mi borinquen Bolívar en Venezuela, en Cuba Maceo y Martín Y en República Argentina, el glorioso San Martín Y le dieron a Quisqueya, o a Arquimella Libertad Y a mi tierra borinquen ya, solo Dios se la dará Como yo no soy de piedra, algún día moriré Y a mi tierra borinquen ya, mis despojos le daré Enterradme donde quiera, pero si en mi borinquen